El espíritu navideño invadió este lunes a los suscriptores del siglo de Torreón. Los fieles lectores de este diario, próximo a cumplir 96 años de vida, recibieron su regalo de navidad por adelantado en el Teatro Nazas, el cual consistió en un show lleno de magia, comedia y música. Rogelio Ramos, el mago Leos y Mr. Gallo, presentaron el evento, denominado De Casa, el cual se ha vuelto todo una tradición. Los artistas ofrecieron una velada inolvidable a la audiencia siglera, la cual abarrotó el recinto cultural. El espectáculo dio inicio a las 8 de la noche. Justo a las 8 de la noche con 10 minutos, el mago Leos se rompió en el antarimado con su magia hecha comedia. El mago cautivó a la audiencia durante toda su participación. Después de varios trucos, el famoso mago Leos cedió la batuta a Rogelio Ramos y nuestros lectores lo recibieron con efusivos aplausos y gritos eufóricos. Rogelio confesó que la Navidad es su época favorita por todas las tradiciones y por qué le encanta el frío. Me dio mucho, me dio mucho la mano porque, pues ya, hasta que tú le digas mucha práctica, el rey del stand-up mexicano contó entretenidas anécdotas y chistes los cuales provocaron tremendas carcajadas del público. Y estuve ahí picando, y a mí de tanto picar me da sueño. Y para cerrar con broche de oro esta noche, Mr. Gallo arribó al escenario del Teatro Nazas. El músico Lorenzo Martín del Campo y su familia comenzaron su espectáculo con la melodía, Santa Claus llegó a la ciudad. Mr. Gallo animó a la gente con canciones como Can't Take My Eyes Of You y El Hombre Que Yo Amo. Gracias a ustedes, a todos los suscriptores de este gran periodico del siglo, nos saludamos con música en vivo, Mr. Gallo esperando, se te dirá bien. Y así terminó esta entretenida velada para los suscriptores del siglo de Torreón. Y así terminó esta entretenida velada para los suscriptores del siglo de Torreón. Y así, y a ver que te hacen bullying y nada más. Mañana vamos con el director de Torreón, y tú te dicen que no, 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 siempre, no. Ya, 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 pónganlo para la vida de la diaria y todo. A ver, mira tú, pinche masmaqueres. Y el techo, la rompeza, el hombre debió hacer su mamá, y eso es lo que me daba más miedo. Y ya tenemos los siete o ocho años después.